Por su enorme calidad y rápida ejecución, la arquitectura conventual de las primeras cinco décadas de la conquista no tiene parangón en la historia de México. Y si a esto sumamos el hecho de que los frailes mendicantes que dirigieron esos trabajos no tenían ningún tipo de formación o experiencia en la construcción, y que en la mayoría de los casos se comunicaban a través de intérpretes, sus espectaculares proyectos resultan aún más sorprendentes. La evangelización de la Nueva España comenzó en 1524, con la llegada de los primeros misioneros franciscanos, y su edad de oro coincidió con los primeros obispos mexicanos, el franciscano Fray Juan de Sumárraga y el dominico Fray Alonso de Montúfar. Un periodo fundamental, en el que en apenas 50 años se fundarían más conventos que en los siguientes 250 años de la colonia. Esas enormes y fastuosas construcciones desplegaron una amplia gama de dispositivos arquitectónicos que permitieron a esos evangelizadores imponer su cosmovisión y consolidar la ocupación militar europea, que muy pronto se convertiría en lo que Robert Ricard llama la conquista espiritual de México. La primera ola expansiva de fundaciones religiosas estuvo a cargo de los franciscanos, que pudieron moverse con toda libertad en un país donde nadie les disputaba el terreno, instalándose primero en el Valle de México y Puebla, desbordando luego sobre Michoacán y Jalisco, para adentrarse finalmente hacia el norte. La segunda ola, la de los frayles dominicos, empezó dos años después, en 1526, iniciando en Huaxetepec y los pueblos de Chimalhuacán, Chalco y Coyoacán, para extenderse luego por todo el sureste del Estado de México y continuar hacia la región mixtaca zapoteca con la ciudad de Oaxaca al centro. Los agustinos llegaron a la Nueva España hasta 1533, y a pesar de que los franciscanos y dominicos habían ya fundado muchos conventos, su red misionera distaba mucho de ser densa, y entre ellos se deslizaron. Esta es la razón de que su territorio siga un trazo confuso, con tres direcciones principales. Un avance meridional hacia el extremo oriental del Estado de Guerrero, otro septentrional entre los otomíes de Hidalgo, la Huasteca Potosina y Veracruz, y finalmente uno occidental, hacia Michoacán, enlazado con la Ciudad de México mediante fundaciones en la región de Toluca. El examen de la distribución territorial de las órdenes y conventos en esas primeras cinco décadas sugiere tres tipos de misiones. Misiones de ocupación, de penetración y de enlace. En las misiones de ocupación, los conventos forman una red estrecha, con cortas distancias entre ellos, y se agrupan en torno a un centro. El segundo tipo, las misiones de penetración, son fundaciones precarias en zonas no pacificadas o circundadas por territorios indómitos, como las de los franciscanos en Zacatecas y Durango, o las de los agustinos en el Estado de Guerrero. Y finalmente, las misiones de enlace, definidas por una serie de conventos, que en vez de presentarse en forma concéntrica alrededor de una casa principal, forman una línea, que las liga con la Ciudad de México, como las misiones dominicas de Puebla, que enlazan a la Mixteca con el centro, o las Agustinas de Morelos, que aunan las fundaciones de México con las de Guerrero. Este pasado mes tuve la oportunidad de visitar varios conventos que los agustinos fundaron en el Estado de Hidalgo, y mi asombro, ante la imaginación y calidad de esas obras, volvió a deslumbrarme. Un descubrimiento que le debo al maestro Teodoro González de León, que me contagió el interés por estos proyectos, y me compartió rutas que había emprendido como estudiante. El convento de Actopan es una misión de expansión, y su dimensión arquitectónica refleja la enorme ambición de ese proyecto evangelizador. Actopan sigue el plano tipo de la mayoría de los conventos agustinos, centrado en una iglesia de carácter militar defensivo, de una sola nave, con el presbiterio al oriente y el acceso principal al poniente. Al sur, el claustro y todas sus áreas de apoyo, junto con las celdas, el refectorio y la cocina junto al huerto, así como un enorme atrio al norte. Como los espacios interiores no existían en la América prehispánica, y los indígenas se mostraban reacios a usarlos, los misioneros crearon espacios abiertos en el entorno de sus iglesias, para emprender las conversiones multitudinarias de esas primeras décadas. Y la capilla abierta en el atrio de Actopan es un ejemplo destacado. Detrás de mí está la capilla abierta de Actopan, y es muy interesante porque es un ejemplo del tipo de dispositivos, creaciones arquitectónicas, que estos frayes vindicates magnéticos estudiaron, para que su prédica se convirtiera en un elemento transformador. Es decir, que el arquitecto aquí está apuntando las historias que estos frayes daban. Es muy interesante imaginarse en 1550, en este atrio, a un frayle Agustino, farrullando el náhuatl, tratando de explicarle a esos otomíes la cosmovisión que está pintada en esos muros. Realmente esta es una historia que se formaba en términos muy exagerados, muy catarrizados. Las tiburas en rojo, todas son demonios que están, que se ha percibido, están torturando de diferentes maneras a las personas, y esas fauces que los esperan. En el libro en el Tínfano vemos, reconozco historias como el arca de Noé, en esa zona el árbol del conocimiento de Van Aram y Eva, tiene historias bíblicas del Antiguo Testamento. Los fabulosos frescos pintados en la escalera del convento contrastan con los de la capilla abierta, ya que estaban reservados para la vida privada de los frayles. Apoyándose en la tradición pedagógica común en el Medioevo, de emplear murales para enseñar a los novicios el árbol genealógico de la orden y la doctrina de sus lecciones. Otro ejemplo de estos espacios abiertos para la evangelización masiva son las capillas posas, que tomaron la forma de pequeños pabellones semicubiertos, cuyos usos se siguen debatiendo entre especialistas, pero que claramente estaban vinculadas a procesiones y ceremonias en torno a imágenes que eran transportadas alrededor de los enormes atrios de los conventos. La capilla abierta de Sempoala es una propuesta singular, que se presenta como una estructura independiente, con un santuario inusualmente amplio y con arcadas dobles que forman una nave irregular de tres pasillos que duplica la profundidad de la planta arquitectónica, una propuesta espacial que contradice la tendencia general a concebir a las capillas abiertas como espacios poco profundos y extendidos lateralmente. El volumen exterior de los templos incluía siempre una serie de contrafuertes laterales y una fachada adosada al acceso principal. Con este pequeño repertorio, los frailes constructores idearon soluciones de una enorme variedad, pero marcada siempre por la ausencia de techos de dos aguas y propuestas cada vez más complejas para diferenciar a la nave del presbiterio y marcar una clara frontera entre el espacio de los feligreses y el espacio sacro del altar. Ante todo el siglo XVI, el presbiterio recibió siempre un tratamiento más elaborado y frecuentemente se techaba con bóvedas de nervadura, mientras que el resto de la nave se cubría con bóvedas que parecen semicirculares, pero que son, en realidad, bóvedas de nervadura achatadas, que algunos historiadores llaman góticas, a pesar de estar muy alejadas de la esbeltez y verticalidad de ese estilo. Basta comparar el extradus de cualquier iglesia europea de esos años con planos inclinados en la cúspide, que contrastan claramente con las superficies convexas, casi planas, de las bóvedas mexicanas. Otro dispositivo fabuloso del convento de Actopan son los enormes vanos de formación métricas, que tamizan la luz hacia el interior del convento, incluso en espacios utilitarios como la cocina, que recibe una fascinante luz a través de dos perforaciones, una triangular y otra elíptica, que recuerdan a la Santa Trinidad y a un ojo de Dios omnipresente. Uno de los descubrimientos más emocionantes de esta visita a Pompuy fue el descubrimiento de esta ventana elíptica, literalmente recortada en un especísimo muro de dos metros de ancho para iluminar la pila bautismal justo a la hora de la misa solemne que se celebró ayer, el día que se conmemora a San Nicolás Tolentino. Fue muy emocionante ver ayer a un sacerdote bautizando a cientos de niños que llenaron este espacio para celebrar esa misa y recordar al santo patrono de Actopan. Esta ventana es un dispositivo teatral cuya hechura refuerza la narrativa, la historia evangelizadora. Y que a más de 500 años de distancia demuestra el poder de las historias y el poder de la arquitectura al servicio de los artistas. ¿Qué tal amigos de Contexto? Se cumplen ya más de cuatro años y medio que inicié este canal, son más de 60 videos que he subido y este último mes que pasé un par de semanas explorando el entorno de los conventos del siglo XVI en el estado de Hidalgo y que tuve la fortuna de que me prestara una amiga un dron, pues descubrí el enorme potencial de esta herramienta y me quedé realmente muy picado y con ganas de emprender otros proyectos y estudiar otras arquitecturas con esta perspectiva desde el aire que de veras genera un montón de preguntas. La más interesante en este último video que subí fue descubrir esta frontera entre el presbiterio y la nave y cómo los tratamientos estructurales eran tan distintos y estudiar a fondo este proceso, pues creo que enriqueció el video y además las visuales son geniales. Entonces, pues después de cuatro años y medio estoy haciendo esta llamada a todos ustedes, los 4,500 que han apoyado y se han suscrito a este canal para que apoyen a este proyecto y me ayuden a conseguir esta herramienta. Para patrocinar mi proyecto, todo lo que tienen que hacer es entrar a la página de Kickstarter, que es kickstarter.com, aquí escribo la dirección, y una vez que estén en esa página a buscar mi proyecto, tecleando la palabra contexto en la lupa de búsqueda que está en la esquina superior derecha, cuando lo hagan aparecerá el proyecto, una imagen en la esquina izquierda, le dan clic a esa imagen y ya están en la página del proyecto. Ahí está una descripción de lo que es, las ventajas para los que donen, que son algunos contenidos adicionales y la opción de patrocinar el proyecto con una pestaña verde, que cuando le dan clic les va a dar opciones de depósito para llegar a ese objetivo de 25,000 pesos que incluyen la compra del dron y una garantía de tres años para operarlo. Espero que puedan hacerlo, se los agradezco antemano y pues ya en el video explico, en el texto explico las ventajas que tendrían, además de contenidos adicionales y por ejemplo ahora que hice este video de los conventos, pues se me quedó un montón de material específicamente de cada convento que estoy editando en visitas guiadas para cada uno de esos y esos estarían disponibles para ustedes que apoyen la compra de esta herramienta para el proyecto. Así que antemano se los agradezco y nos vemos muy pronto en el siguiente contexto.